Abrente Digital, somos un centro de impresión y rotulación. Nuestro fuerte es la impresión de gran formato, como lonas para fachada, murales en vinilo, cristaleras o cualquier otro espacio que quieras personalizar. En rotulación hacemos vehículos, locales, luminosos y siempre con nuestro propio equipo de montaje. Contamos con un departamento de diseño gráfico e imagen corporativa, dando forma a cualquiera de tus ideas, por muy difícil que sea. Visibilizamos tus eventos con Rolab, Fotocall, estamp para ferias, letras corpóreas e impresiones de pequeño formato. Abrente Digital, dando color a tus ideas.